El Espíritu Creador El Espíritu Creador Los de los que clamarán al Señor Renueva hoy nuestra esperanza Danos tu don de santidad El Espíritu Creador Enciende el fuego de esta tierra Muéstranos el amor del Padre Convierte nuestro corazón Ven Espíritu Creador Enciende el fuego de esta tierra Muéstranos el amor del Padre Convierte nuestro corazón Prepara nuestro corazón